Pachacuti Avanzando hacia el pasado El hombre andino ha tenido grandes líderes a través de la historia. Ellos han sido los que han dirigido y forjado el destino de sus pueblos. Algunos de ellos conocidos y muchos otros desconocidos, cuyos nombres quedaron en el anonimato, pero no sus legados ni sus obras. Dentro de los iniciadores del Imperio Incaico podemos recordar a Manco Capac. También a Tupac Yupanqui, quien consolidó el Imperio Incaico y que algunos historiadores lo comparan como él, Alejandro Magno de esa época. Y Atahualpa, soberano del Imperio Inca, a quien los españoles dieron muerte, a pesar de haber pagado su libertad con piezas llenas de oro. Posteriormente, en el mundo andino surgieron líderes, hombres y mujeres, que realizaron el camino hacia la independencia. En Perú, Tupac Amaru, cacique indomable, remece el colonialismo español y crea los cimientos de la independencia. Emancipación que comparte con su esposa, Micaela Pastidas. En Bolivia, en 1781, en el mismo periodo, Tupac Catari convulsionaba el altiplano, junto a su esposa, Bartolina Ciza, mujer destacada por sus dotes políticos y militares. Ambos fueron apresados y muertos en forma cruel. En esos tiempos aparece Puitrón, mestizo boliviano revolucionario, famoso por su crueldad. Llegó a Tarapacá a tomarse Arica, pero en Colpa se opusieron don Diego Felipe Cañipa, quien era el apumalco de Arica y Parinacota, y los malcos de Socoroma, Belén y Putre. El último cacique, Apumalco, don Diego Felipe Cañipa, pertenecía a un linaje que gobernó los pueblos andinos de los altos de Arica, desde el siglo XVII. Respetado por la comunidad, fue muerto por Buitrón de una manera despiadada, siendo despellejado vivo en la plaza del pueblo. Después del año 1880 y comienzo del 1900, en el norte de nuestro país, se realiza el período de chilenización. Política que desconoció y atropelló la identidad cultural del pueblo aymara. Se destacan en esos tiempos la oposición tenaz a las nuevas autoridades, que realizaron don Antonio Mollo de Putre, Don Pedro Humire, en Socoroma, y otros comuneros de entonces, para preservar las costumbres y festividades religiosas aymaras. Posteriormente, a mediados del siglo pasado, surgen líderes en la región que luchan por llevar progreso a sus pueblos, construyendo caminos, escuelas. Y ahí, bueno, la gente entró y se llamaba porque en realidad el camino no hace falta. Si no, vamos a estar todo el tiempo atrasados, todo el tiempo vamos a estar sacrificándose. Ya entonces ya yo, como dirigente, constantemente bajaba aquí, a hablar con el intendente, con vialidad, todo eso, porque necesitábamos el camino. En fin, ahí nos creció. Ya después, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? Ya la obra pública, la obra potable, la radio. La escuela ya construyó, también aportó la mano de obra en la comunidad también. Yo soy aymara 100%, hablo dominos, bueno, ellos también hablan, yo lo digo cuando vienen, me lo hablan. Bueno, se juntan los jóvenes ya, pues son profesionales, son técnicos, algunos y algunos están estudiando. Me emociona, porque así debe ser, porque antes no se había eso. Siempre he dicho, que no se olviden, que no su identidad, que se valore, que se valore su identidad. Como aymara, ya un des. Aunque sea de Ucagua, sea, pero un DT, se identifique. Estos líderes y la generación que los precedió fueron los que lucharon para que se creara la ley indígena, con las instituciones públicas abocadas a reivindicar los derechos de los pueblos originarios. Preservar los espacios ganados, la identidad y lo mucho que falta por hacer es un desafío y una tarea para los líderes y jóvenes aymaras de hoy y del futuro. Fortalecer la identidad, sobre todo, conocer la historia de mi pueblo. Fortalecer la identidad, sobre todo, conocer la identidad y la identidad. Fortalecer 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 la identidad.